¿Qué tal amigos de Última Vuelta? ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos. En esta oportunidad nos encontramos con Mauricio Mancilla. No hace falta presentación para un periodista de la talla tuya. Mauri, ¿cómo te va? El gusto de saludarte. Hola Fede, ¿cómo te va? El gusto es mío. Gracias por la presentación, por los elogios. La verdad que muy bien. Bueno, disfrutando los últimos días de vacaciones, digamos, previo a lo que va a ser el inicio de cada uno de los campeonatos que todavía no lo hicieron. Así que preparados, cargando energía y bueno, disfrutando y esperando con muchas ganas. Muchos ya lo saben, se rumoreaba tu llegada al ACTC, Mauri. Y contame, ¿qué significa para vos estar en la transmisión de ACTC Media TV recorriendo las calles de boxes de la categoría más popular del país? Bueno, Fede, mirá, la verdad que para mí es un enorme orgullo, es una enorme alegría que a esta etapa de mi carrera dentro del periodismo deportivo y en el automovilismo tenga la oportunidad de hacer turismo carretera. Creo que tengo la misma alegría y la misma emoción que tiene aquel periodista jovencito que arranca y que quiere llegar al turismo carretera, como nos ha pasado a nosotros cuando fueron nuestros inicios. El sueño de todo piloto es llegar al ACTC. Bueno, el sueño de todo periodista que hace automovilismo deportivo es cubrir el turismo carretera. En mis inicios tuve la oportunidad haciéndolo en diferentes lugares, pero bueno, hoy ya me toca estar en la cocina, tener la enorme responsabilidad de hacerlo desde ACTC Media, haciendo los boxes tanto en el turismo carretera como en las PC Pickups. Así que, bueno, motivo de orgullo, motivo de festejo, de alegría, ansiedad, adrenalina, un montón de cosas que estoy disfrutando en este momento y en esta etapa de mi vida. Mauri, y vas a compartir transmisión con Sergio Tenaglia, que es una computadora y el periodismo los vuelve a juntar después de varios años. Sí, y con Fefo Camps, que también tuve la oportunidad de trabajar con él, con Sergio. Bueno, con Sergio fue mucho más. Y, bueno, Sergio, trabajar al lado de él, la verdad que es trabajar al lado de un profesor, porque enseña permanentemente. Y nosotros tenemos que aprender todo el tiempo. Y la verdad que tenerlo a Sergio al lado es una tranquilidad, más allá de que yo sé que cuando hablamos bien de él no le gusta, pero es la realidad y hay que decirlo. Uno se siente cómodo, se siente tranquilo, porque ante cualquier duda sabemos a quién consultar. Pero, bueno, lo lindo es que también llego a un grupo que viene trabajando ya con el turismo carretera desde hace rato, que se conocen muy bien. Bueno, desde mi parte soy yo quien deberá adaptarse, acomodarse a ellos, a sus tiempos, a su forma de trabajo, a la forma de trabajo que tiene todo el grupo de turismo carretera. Pero, bueno, como te decía al principio, estoy con muchísimas ganas, estoy muy motivado, con muchísimo entusiasmo. Y, bueno, con los profesionales que tiene, obviamente que me sentiré muy cómodo. Y todos los caminos se van a cortar y no tengo dudas de que será un lindo 2024. Mauri, cubrir turismo de carretera para la televisación oficial es algo importantísimo. Ahora, ¿tiene un sabor especial hacerlo justo en esta etapa del turismo de carretera histórica que está haciendo este proceso con la nueva generación? Sí, sin ningún tipo de duda, Fede. Creo que es una gran pregunta. Cubrir el TC es lo máximo, pero tener la posibilidad de hacerlo justamente en este año donde el TC tiene una de las mayores transformaciones, mayores cambios. Uno de los más grandes, entre los tantos grandes que tuvo el turismo carretera, tiene un sabor especial. Es un año diferente, donde las miradas van a ser distintas, porque llegan nuevos modelos. Si bien ya se presentaron en la fecha de Vichicum, en San Juan, el año pasado, el Camaro, el Challenger, las modificaciones que sufrió el Camry, el Ford Mustang y lo que va a generar el Torino, que sin ningún tipo de dudas es la sorpresa, porque un Camaro ya sabemos de qué se trata y el resto de los autos que mencioné también sabemos de qué se trata. En cuanto al Torino es algo totalmente diferente porque es un auto que nace de un proyecto que está haciendo ahora y que lo está llevando a la realidad el equipo de Esteban Torota en la ciudad de Chacabuco. Por lo tanto, y volviendo a tu pregunta, sí, es un año distinto para el turismo carretera, es un año muy especial y para nosotros que tenemos la oportunidad de formar parte de la transmisión, en este caso para mí, que voy a arrancar y lo voy a hacer con este grupo y con esta productora por primera vez, sin ningún tipo de dudas, va a quedar grabado en la historia. Mauri, te iba a preguntar más adelante por el Torino, pero bueno, ya que lo mencionaste, vale la pena consultarte. Hoy estuviste visitando el taller de Esteban Trota, contanos qué pudiste analizar, cómo viste el Torino, si charlaste algo con Esteban, qué te dijo. Bueno, la verdad que hay muchísimo entusiasmo en el equipo de Esteban Trota, hay un enorme trabajo de los mecánicos que demuestran una vez más la capacidad que tienen estos trabajadores argentinos que se dedican al deporte motor, porque me decía tanto Gabriel Masay, el ingeniero, como Esteban Trota, hubo piezas que estuvieron llegando a mitad de enero y hoy ya transitando febrero, que recién comienza, tener un auto en un alto porcentaje es un avance increíble, le faltan muchas piezas, pero bueno, está el compromiso de todo el equipo y de todo el grupo humano de estar presentes con Tobías Martínez en la primera fecha, que será el 25 de febrero, en el circuito del Calafate. Así que las sensaciones obviamente son difíciles de marcar, porque tuve la oportunidad en su momento de ir a cubrir cuando se comenzó con el armado del Camaro, pero uno ya tenía en la mente la figura del Camaro, entonces veía el auto que se estaba armando, uno se daba cuenta que era un Camaro, y lo mismo me pasó con el Ford Mustang. Ahora, acá estamos viendo algo que es totalmente nuevo, que es un proyecto que se hizo por parte de aquellos fanáticos, a través de un concurso que hizo la CTC y que lo eligió la gente. Entonces, estamos viendo algo nuevo, algo distinto, y yo lo hablaba con Esteban Trota, la historia dirá que en esa ciudad de la provincia de Buenos Aires nació la figura de un nuevo Torino, que sin ningún tipo de dudas marcará un antes y un después, fundamentalmente para los hinchas, también para la categoría, pero para los hinchas de la marca, un antes y un después en el turismo carretera. Clarito, Mauri, completísimo, como siempre. También te quería consultar y hacerte dos preguntas en una, quizás, si periodísticamente, cómo has analizado estos últimos años de la categoría del turismo carretera que has podido observar vos, Mauri, de tu análisis, y también preguntarte si periodísticamente te preparás de una manera distinta previo al comienzo este, con una nueva etapa dentro de tu carrera periodística. Bueno, sin duda que el TC genera exigencias, ¿no? Te exige permanentemente porque es la categoría más popular que tiene la República Argentina, es la categoría más anieja, la más folclórica, donde la gente la sigue de manera increíble, despierta un interés fenomenal, tiene sus elogios, tiene sus críticas, pero el TC ha marcado la historia de esta actividad a lo largo de los tantísimos años que tiene. Entonces uno, sin ningún tipo de dudas, tiene que ir preparado. Obviamente que nosotros ya tenemos nuestros años, nuestras canas y nuestra experiencia, pero sin ningún tipo de dudas que cada año que empieza uno se tiene que preparar, tiene que aprender, tiene que conocer, hay cambios, pensar, analizar. Y el turismo carretera, bueno, es la gran pregunta, ¿qué TC vamos a ver en este año que sin ningún tipo de dudas va a ser un año de transición por esto de la convivencia, de lo que ya conocemos, lo tradicional, la Chevy, la Dodge, el Falcon, el Torino, y bueno, y el Cambre que ya tiene sus temporadas cortitas, pero ya las tiene en el TC, a esto que llega, que es totalmente diferente, que es totalmente nuevo, que tuvo su crítica, pero que con el paso del tiempo, con el armado del auto, con la presentación de los autos, y con aquellos que han tenido la oportunidad de verlos, han cambiado de opinión. Entonces, me parece que va a ser muy interesante, será un año muy complejo para la técnica, que tendrá que trabajar en esta convivencia para buscar la paridad en cada uno de los modelos, y el auto que hoy vivimos en el TC con aquel que llega y que se incorpora, es un año de muchos desafíos, para la categoría y para todos aquellos que rodeamos a la misma. Así que, con muchas ganas, Fede, con muchas ganas, como te decía al principio, estoy muy entusiasmado y preparándome y esperando ese fin de semana del 25 de febrero para estar en el sur de la República Argentina, allá en el Calafate, y vivir la fecha inaugural de esta temporada 2024. Sí, te decía que en tus comienzos, Mauri, entrevistabas a José Ciantini, al pingüino Catalan Magni, a Yuri Martínez, ¿imaginabas en esos momentos tener que el día de mañana estar haciéndole las notas a los hijos para la transmisión? Te decía, bueno, uno cuando comienza, no piensa en eso, pero después a medida que comienza a transitar el camino, que se hace largo, ahí uno toma conciencia, mira hacia atrás y dice, pucha, todo lo que uno recorrió, toda la gente que conoció, y encima ahora llegan las generaciones nuevas, estos jovencitos que alguno, por respeto, me tratan de usted. Más allá de que, bueno, en el caso del Gurí Martínez, yo siempre cuento cuando me preguntan sobre Agustín, yo iba a la casilla, a su micro del Gurí, donde estaba su familia, y tanto Agustín como Paula eran muy chiquititos, Agustín era nada, y era bravo en el micro tenerlo encerrado, era bravo. Y hoy poder entrevistarlo, bueno, la verdad que uno dice cuánta agua pasó bajo el puente, ¿no? Pero bueno, es también motivo de orgullo porque en ese paso tan largo que uno hizo, dice, no hicimos las cosas tan mal, por eso todavía seguimos estando en este ambiente, en este mundo y en el turismo carretera. La verdad que va a ser un gusto poder compartir con las nuevas generaciones, con estas que están generando ese cambio también dentro del turismo carretera. Mauri, para ir cerrando, te consulto, has pasado por campeones en tus inicios, has estado encargurando gran parte de tu vida, y ahora llega a CTS Media TV, en la productora, en la transmisión oficial del turismo carretera. ¿Sentís que has cumplido todo lo que te has propuesto periodísticamente en tu vida, a esta altura del partido? ¿O tenés alguna deuda pendiente todavía? No me quiero olvidar de Osvaldo Tarafa. También. Ahí me inicié, después estuve tres años en campeones y 24 años en carburando, y ahora se me da esta oportunidad de hacer CTS Media. La verdad que yo creo que ya no hay más. Digo, sueño cumplido. Bueno, el otro día hablaba con Luis Calí, le digo, Luis, me falta trabajar con vos. Pero bueno, vamos a tener la oportunidad de compartir los fines de semana de TC. Así que, creo, Fede, que he cumplido mis sueños. He cumplido mis sueños. Estoy feliz. La verdad que cuando miro hacia atrás, han pasado tantas cosas. Recuerdo cuando yo comencé, el enorme sacrificio que hicieron mis papás, mi papá y mi mamá, que tengo la suerte de que hoy están conmigo, y que disfrutan de este momento. Nosotros venimos de familia muy humilde, y nos costó mucho, nos costó realmente muchísimo poder llegar, pero lo que yo le digo a la gente es que con sacrificio, con humildad, con ganas, con dedicación, con respeto, se puede llegar. Y creo que todas esas palabras que te nombré me permitieron a mí estar ocupando el espacio que hoy ocupo. Y la verdad que me siento muy respetado, pero tiene que ver con esto de que yo también respeté. Y la verdad que cuando vi todos los mensajes en las últimas horas de la gente, de la gente del ambiente, de gente que me conoce, y de gente que no me conoce, y así todo, fueron realmente muy, pero muy lindos y emocionantes. Ahí es como que uno empieza a caer y darse cuenta de dónde está parado. Muchas veces el traje en diario no nos permite ver o disfrutar de las cosas, y cuando suceden estas realmente es una satisfacción enorme. Mauri, bueno, simplemente felicitarte, desearte el mayor de los éxitos en este comienzo. Me pone muy contento que seas vos el encargado de llevar ahí la información en la calle de boxes. La verdad que sos un periodista, un referente para los que estamos arrancando. Mi admiración hacia vos y bueno, nos estaremos viendo pronto en las primeras fechas del TC, Mauri. Éxito. Bueno, gracias Fede. Y para mí también es un gusto que, bueno, que ustedes que son los más jóvenes, los que vienen a reemplazarnos en un futuro, nos tengan, nos miren, nos observen. Yo siempre les digo a los más jóvenes que, bueno, que copien lo bueno y que lo que ven malo no tengan, por lo menos en mi caso, problemas en venir a decirme, che, me parece que esto no es por ahí, no me gusta lo que decís o la forma porque más allá de que uno ya tiene sus años, también hay que aprender todos los días. Así que agradecido, agradecido a toda la gente que hizo posible que yo esté acá, a la gente de la CTC, a la gente de la CTC Media, MD, bueno, a todos. Muchísimas gracias. Desearles un 20-24 bueno a todos y bueno, nos estaremos viendo en la primera que va a ser la TC Picat para mí y después ya el 25 en la fecha de turismo carretera en el Jalafate. Mauri, éxitos y nos estamos viendo. Gracias, un fuerte abrazo para todos.